Bueno, ahí le digo, profe Yo también, ahora en un ratito Prendo la cámara, estoy comiendo Bueno, aprovecho Juliana dice Bueno, bueno Les preguntaba esto porque Pensé que los habían visto por otras materias pedagógicas A los diseños curriculares Lo que es el orientado, lo que es secundario y demás Bueno, si no es el caso Son documentos muy cortitos, muy sencillitos No requiere mayor Los que sí traje yo son Dos de los bienes específicos De sexto, del orientado de sexto Ustedes tienen Una formación de base El básico de secundaria Después tienen orientado Y dentro del orientado están los espacios curriculares específicos Porque después de ser orientado Hay otros espacios que son la formación general Y ustedes tienen los específicos Dentro de los específicos O sea, los que ustedes Aparecen como profes Y son los que por ahí van a dar esas materias El día de mañana vemos cuando Van a Ahí a tomar clase Yo subí, en particular Dos que me parecen bien pertinentes Para esta movida Uno que es Arte y no tecnologías Me parece que es el espacio A trabajar Y el segundo es El proyecto De realización en artes Que podemos tomar Algunas cuestiones Orientaciones didácticas Más que nada la cuestión metodológica Porque justamente lo que estamos haciendo nosotros Es un proyecto Este diseño de juego Es un proyecto Que no tiene las características Que tiene Una presentación de obra Como ustedes están más acostumbrados Por el tipo de formación Que ya traen Pero que sí Es un proyecto distinto Pero no deja de ser un proyecto Un proyecto Donde ustedes tienen que Proponer Una temática Trabajarla a partir justamente Del diseño De una obra Primero la preproducción La producción efectiva La construcción de esa obra Y después la difusión En algunos ámbitos Bueno, acá es exactamente lo mismo Tenemos una instancia De preproducción Que es la que estamos Justamente ahora Tenemos una instancia Que es la de producción efectiva Que será cuando empecemos A darle mano a la obra A esos bocetos A esas formas A esos diseños A esas pruebas A esas alternativas De lo que va a hacer el juego Cuando vayamos decidiendo Estética Narrativa Regla Las mecánicas Todo lo que va a tener el juego Si va con dados Si es sin dados Si es como el itinerario El recorrido El contorno Estético Todo ¿No? Después ya vamos a ir viendo ejemplos Ah, Lugas Están unas cuantas Hay intro Lugas Pero no Virginia No hay casa Sigue estando ahí Como en la sala de espera Pero no No la deja entrar Claro Dice que está intentando Entrar Y que Usted la tiene que aceptar Profe Y ya Pero Ni que fuera Digamos La acepté Como millón de veces Pero no Ah bueno Listo Para que Por el chat Voy a tirar En la vuelta Por las dudas Y le voy a tirar La 2 24 72 45 12 Hay un código Hay intro Bueno Estábamos Antes digamos De todo eso Que va a tener Inclusive ¿Cuál es la propuesta Original La de máxima Y la ideal Que ustedes realmente Diseñen un juego Físico Al concreto Tangible No que Ni que se pueda jugar Eso implicaba Se acuerdan En principio Una propuesta De integración Con otros espacios Eso no está garantizado Ni más mínimo Por todo lo que ya sabemos Y lo que se habló Entonces Está la propuesta De mínima Que sería Hacer el proyecto ¿Sí? Que quede todo Digamos En imagen En boceto En la IAU En maquetación Que quede todo El diseño de piezas Todo el repertorio De Por ejemplo De Si va a haber personaje Bueno Todo lo que tiene que ver Los planos Todo Todo el itinerario Las simulaciones Todo lo que sería Ese diseño Para que alguien después Tomando todo eso Puede armar un juego En serio Llevarlo a la práctica ¿No? Diseñándolo Ya digamos En factura En armado Tangible Pero si no Nos quedamos Con distancia De proyección Un juego Que esté Con todo Con su moneda De instrucciones Inclusive hasta con Ya simulando Inclusive el packaging O sea El paquete ¿Sí? Las estrategias Digamos De publicidad De difusión Y demás Como si fuera algo Que hasta se podría Comercializar No vamos a ir a eso Ni loco Estamos jugando Es una cuestión hipotética Pero Entiendo a eso Quiero decir Entonces Para eso Les decía Para los que recién Están en Virginia Aquí no hacen Recién Lourdes y demás Hoy tenemos que decidir Los saberes de enseñar Porque es un juego didáctico Un juego para enseñar Lo que compartí entonces Son Los dos espacios curriculares Son dos de sexto De sexto año De orientado Bien específicos Que ustedes podrían dar Y ahí tienen Un recorte de saberes Ustedes saben que Un diseño curricular Tiene Una parte que son Los ejes Una parte que son Los saberes Y cada saber Después se desglosa En implicancias O supone Supuestos Para que Uno aprenda Este saber Debería Entonces Hay un desglose Más fino De lo que tiene que Enseñar un docente En términos de habilidades De competencias De contenidos De procedimientos Eso es lo que ustedes Van a encontrar La propuesta entonces Hoy que va a ser En un momento Después de Toda esta introducción Yo les presento Los materiales Vamos a tomar Se van a tomar Un tiempo de lectura Son materiales cortos Son materiales Que no requieren Gran lectura Y por ahí Ustedes la fundamentación La pueden dejar Para después Entonces yo les diría Directamente Ir a los ejes Saberes E implicancias Que son los supones Y en todo caso Pispear el tema De las orientaciones Didácticas Después volver Tener una especie De debate Ya con Material leído Y luego del debate Ya con un espacio De formato Asamblea Decidir Que para los juegos Para el juego Que estamos diseñando El recorte De saberes Va a ser Tal y tal ¿Sí? Pero lo voy a presentar Cosa que por ahí Como veo Así como Cierta perplejidad En las caritas Capaz que Mostrando Lo que estoy hablando Se pueda Entender mejor Están acá subidos Y acá está Primero les muestro La consigna Un poco lo que estaba Comentando recién Pero bueno ¿Se ve? Sí, sí Profe Se ve Se ve Bien ¿Qué vamos a hacer hoy? Justamente Al diseñar un juego Ya para la semana que viene Con esto Que estamos Decidiendo Y con la ficha técnica Que vamos a implementar La semana que viene Ya vamos a tener Más elementos Para empezar A darle forma en serio Esta es Digamos La previa Del diseño del juego Pero con algo Que es fundamental Que es el tema De recortar los saberes Más adelante A veces complementarios Transversales como ESI Van a tener que Hacer una revisión También para que Esa la transversal Que es la ESI También reciba Tratamiento O sea, aparte del juego Digamos cómo Que estrategias Lo incorporamos Lo introducimos Pero hoy Tenemos estos dos espacios ¿Sí? Ustedes los van a encontrar así Proyecto de realización En artes Y arte y nuevas tecnologías Son los dos espacios Que propone El Ministerio de Educación De la Pampa Para Alignamientos curriculares Una definición De qué es lo que Se debe enseñar Más o menos Cómo se debería enseñar Con las orientaciones Didácticas Y demás Pero nada Siempre son opciones Orientaciones Que ustedes después Tienen que Planificar Con una organización concreta Como han aprendido En las prácticas Imagínense Bien Acá digamos Ustedes aparecen ya En el rol docente Van a ser los diseñadores Y los curadores De contenidos Y lo que tienen Que proponer Es un saber Enseñar ¿Se acuerdan Cuando veíamos Lo que era El pasaje De un material educativo Un material didáctico Le estoy preguntando ¿Se acuerdan De los primeros apuntes Creo que era El apunte 3 Teníamos lo que era La entrada De cualquier material educativo Y qué pasos Hicimos esa especie De ejercicio De conversión Instructivo Para cómo lo pasamos A un material didáctico Un material específico Preparado para ese grupo Con las consignas Para esa tarea En ese momento ¿Se acuerdan Todo eso? Sí Bueno ¿Es a mí nada más O yo los escucho Así como un delay Como que me llega Re tarde todo Como que quedan En silencio Y al ratito Vuelve a aparecer La voz No Yo tengo el mismo Directivo Creo que anda Igual mal internet A mí me sigue Llegando todo cortado Ay, ay, ay Qué problemón Yo les decía Si me costó A mí que se ponga La imagen O qué No, no Se está mostrando ¿Quién está hablando ahora? Juliana No, Juli ¿El resto la está viendo? Sí, se ve Pero se escucha cortado Igual ¿Se escucha cortado? Sí, yo estoy Escuchando así Medio cortado Creo que es Zoom Igual Porque a mí me parecía Como que no Responde Por eso no podía ingresar Qué macanita Bueno Y, profe A mí me pasó lo mismo Me decía que no respondía Y no No entraba Y ahora se escucha Todo cortado ¿Hasta ahora también Todo cortado? Sí, sí Entonces no sé De todo lo que dije Que escucharon Que estaba presentando El trabajo Y los dos diseños Y Que si Lo íbamos a relacionar Con material educativo Y material didáctico Perfecto Y hacer Hacer la transversabilidad Con la ESI Claro Después sí Vamos a implementar Pero eso digo Más adelante Hoy El paso Bueno Es lo que yo Enganché Lo que me acuerdo Claro Está bien Más adelante Vamos justamente A estos saberes Vamos a introducir Vamos a incorporar Vamos a articular Con los saberes complementarios De la ESI Que son transversales Establecer el recorte De los saberes específicos Que vamos a enseñar Todo lo que venga Tiene que venir después Adecuado Apropiado justamente A la decisión Que se tome hoy Al recorte de saberes Que hoy deciden Porque es lo que van a enseñar Recuerden que esto es una excusa El tema del juego Para enseñar algo Bueno ¿Qué vamos a enseñar? Es hoy Decidimos ¿Qué vamos a enseñar En la propuesta En el diseño? Por ejemplo Si enseñamos Los colores O Qué técnicas Y eso Exactamente No esos saberes Porque esos saberes Suponen que son Previos Recuerden que esto es un sexto año Si lo orientado Son los específicos Son La creme de la creme De los espacios de arte visual Porque ya supone Sí Entonces Te enseñarían ya Saberes que No están en el orden Del punto La línea La línea El color No los básicos Sino más avanzados Saberes ya más avanzados Que tienen que ver Con la currícula De los que enseñamos A un alumno De sexto año Por eso es Claro O podrían ser Como las vanguardias También No, no, no Pero No ese tipo De contenido histórico Ahora Vamos a una cosa Vamos a mostrar En los propios documentos Curriculares A qué me estoy refiriendo Voy a cerrar este Que este simplemente Es la guía de trabajo Para hoy Acá aparece Bueno Dónde aparecería La tecnología En todo Al principio Como estamos diseñando Un juego Parecería que por ahí Estamos en otra Pero no Y esta es la consigna De trabajo Primero leemos Veinte minutos Vamos a cortar Cada uno Cada uno va a leer Los documentos Nos encontramos Veinte Treinta minutos Después Tenemos un rato De debate Esto va a ser En vivo Obviamente Sin cortar La tarea Y después La asamblea Donde ya se decide Pero voy a pasar A los documentos Curriculares Así Directamente Les voy a mostrar En qué Andan ¿Quién está ahí entrando? Alguien estaba por entrar Este es arte En las tecnologías Que me parece Que es el espacio O sea Que los saberes Que salgan Tienen que salir De este El otro El proyecto de arte Por ahí es más Para la construcción De tipo Metodológico ¿Sí? Porque justamente Lo que hace Es pensar un proyecto Un proyecto En artes Bueno Acá está la fundamentación Que después Si quieren la leen Pero no No estaría Los objetivos Los propósitos Bueno Esta cuestión De cómo se Estructuran los ejes Y acá recién aparecen Lo que importa ¿No? ¿Lo ven? ¿Acá? Sí Bien Acá están Ahí se ve bien Perfecto Ampliado Arte Y tecnología Es uno de los ejes Y software digital Estos son como Los dos grandes ordenadores Dentro De cada eje Que son Los macro ordenadores Aparecen Saberes ¿Sí? Que son justamente Los saberes a enseñar Y de los saberes a enseñar Se desprenden Las implicancias Los supuestos Lo que implica Enseñar ese saber Cuando ustedes vean Acá están Eje arte y tecnología Y Eje Sobre digital Ya explicado Con una reseña De cada uno Cuando ustedes vean Esto Esto es un saber El reconocimiento De los elementos Compositivos De la imagen Visual digital Esto es un saber Dentro de un eje Acuérdense Que tenían Y los que tenían Y los que están Así Tildaditos Con la viñeta Son las implicancias Lo supone ¿Sí? Lo que ustedes Ahora cuando Lean cada una En su casa Y hagan Una pequeña anotación De qué les llama La atención Qué les interesa Por dónde les parece Que debería pasar Y todo lo demás Lo que van a ver ¿Sí? Eje arte De tecnología Y el saber El reconocimiento De los elementos Compositivos De imagen Visual digital Y Eje Sobre digital Exploración Selección Manipulación Y uso creativo De materiales Soportes Y herramientas Y procedimientos Propios Que nos ofrecen Recursos tecnológicos Esto Es justamente Lo que ustedes Tienen que ver Cada eje Puede tener Más de un saber De hecho El software digital Acá tiene dos Y cada saber Tiene implicancias De hecho Acá tienen Tres implicancias Y tres implicancias Cada uno De los saberes En el eje De software digital Tiene cuatro Implicancias El segundo saber De eje Arte y tecnología El primero Tiene tres ¿Están viendo Acá todo esto? Lo que están viendo Son las implicancias Estos son los saberes Y acá está El eje ¿Sí? Que el eje Es el ordenador Nos está diciendo Nos está enunciando De qué va Lo que vamos A enseñar ¿Hasta ahí Me entendieron Cómo es la estructura Del documento? Sí Ustedes tienen que mirar ¿Me siguen? Sí Sí, sí Profe Bien Allá abajo Están lo que se llaman Orientaciones didácticas ¿Sí? Y acá Si hubiéramos Diseñado Los documentos Acá podríamos poner Justamente En las que son Orientaciones didácticas Una propuesta Mediante Juego O una práctica Gamificada ¿Sí? Sí Me parece que El recorte de saberes Debería estar acá De este documento El de arte Perdón Arte no tecnologías Me parece que este es El espacio Bien específico Para la propuesta Que tenemos que hacer nosotros Además Además Está el de Proyecto De realización de artes Que Por ahí El de proyecto Y realización de arte El año pasado Hicimos como Un resumen Yo tengo hecho un resumen Y es como Los pasos a seguir Para hacer un proyecto En la escuela Exactamente Son los pasos Que te llevan Más o menos Un proyecto Supuestamente Tres meses El más corto Exactamente Y que tiene que ver Con la preproducción La producción Y la postproducción O la difusión Digamos en público Y hasta la posibilidad Digamos de Después adaptar A esa misma producción Artística realizada Y proponerla Para otros años Todo eso Sí Hay una Hay una parte Donde te lo explica Clarito O sea Las partes Pero en este momento No sabría decirle Cual es Sí Pero son esas tres partes Que es un poco Lo que también pensamos Para nuestro proyecto Una preproducción Una producción Y una postproducción Las tres partes Que tiene todo evento Está pensado así En términos de evento O sea que Por ejemplo El final es con público Y hay una propuesta De que sea justamente Cómo se hace participar El público Y demás Entonces me parece Que este El de arte Nos sirve más Desde lo metodológico Más desde Cómo hacer Más para pensar El proyecto Del diseño Ahora Lo saber es enseñar Yo lo recortaría De arte y tecnología Este lo dejo más Para la cuestión metodológica Más del cómo hacer Acá podemos sacar Cómo ir organizándonos Para armar el proyecto Exactamente Saberes No porque Son saberes Para hacer el proyecto Y el proyecto Ya está Son saberes Como muy metodológicos Porque en realidad Lo que se está enseñando Es eso Una metodología de trabajo Para un proyecto de obra Que vaya desde Su etapa más inicial Que es la preproducción El nacimiento de la idea La concreción En la obra Y el cómo mostrar la obra Después en ámbitos específicos Entonces como Los contenidos Son muy metodológicos Son muy de cómo Trabajar un proyecto Un evento de obra Entonces me parece Que son mucho más adecuados Los saberes propios Que tiene arte y tecnología Y aparte nosotros Recontra apropiados Porque lo que estamos enseñando Lo que estamos preparando Esta materia Se entiende cómo Todo va cuadrando ¿Cuándo? Sí Profe A Juliana Se le cortó la luz Ah Pero venía así como Le falta la torta Le aviso Sí Bueno Estamos grabando Después de última Podrá recuperar de acá Una pena Porque en realidad Bueno Lo que pueden avisarle Por el grupo Es que lea los materiales Ah no No Claro Ni siquiera va a poder leer No solamente porque No va a ver Si no puede La batería de la compu Que se entiende Bueno La idea sería Leer Los dos materiales curriculares Yo le pondría Énfasis a arte y nuevas tecnologías Para recorte de saberes Y miraría más Desde lo metodológico Más del cómo hacer El proyecto de realización En arte ¿Eh? Ahora cuando se nos corte Vamos a aprovechar El corte Que quedan diez minutos Justamente para que ustedes Ya vayan con la consigna A leer los dos documentos Mirando sobre todo Eje Y sobre todo Saber e implicancia Y algo tiene que quedar claro Ustedes no van a venir Digamos Van a enseñar Entonces nos centramos En el de arte y tecnología Para lo saber Para los saberes Y la cuestión Más metodológica El segundo De los documentos El proyecto de realización En artes Es para que vean Justamente la cuestión De cómo se realiza el evento Las tres partes ¿Qué involucra cada una? ¿Qué tiene que pensar? ¿Sí? Ahora Ustedes no van a recortar Justamente ¿Por qué se llama recorte? Ustedes no van a tomar Todos los saberes Que propone El lineamiento curricular En esta propuesta Ustedes hacen un recorte De saberes Van a enseñar Unos saberes Una parte de los saberes Que propone El documento curricular No es que van a traer todo ¿Se entiende eso? ¿Vieron que tienen dos ejes? Bueno, les comento Sí Tiene dos ejes Entonces, los dos ejes Que tienen más o menos Dos saberes cada uno Si no me equivoco Son dos saberes cada uno Y después tienen Cada saber Algunas implicancias más Tres o cuatro Depende Ustedes tienen que traer De uno de los dos ejes Un saber recortado Un saber recortado Y al menos Dos implicancias O sea, tienen que Seleccionar y recortar Tienen que decidir Tienen que priorizar Son súper cortitos Estuvieron más largo Sí, sí, sí Son bien concretos Como para que no haya Ningún lugar a duda Ustedes van a traer Un saberes Yo digo, bueno Abrí mal el documento ¿No crees? Ah, viste No, por eso No se asusten Por eso les di 20 minutos Que recontra alcanza Porque aparte no Ni siquiera tienen que leer Todo el documento Tienen que leer la cuestión De ejes Saberes Implicancias Y van a traer Cada uno va a traer Los que elija Van a traer un papelito Y los vamos a poner Los vamos a someter a debate Un buen rato Del por qué ¿Sí? Por qué elegiste este Qué fortaleces tiene En el juego Y pero para hacer tal cosa Entonces por ahí Bueno De ese debate De ese debate enriquecido Que van a tener entre todos Va a salir la cuestión de Bueno, cuál queda Después la vamos a buscar La semana que viene La fecha técnica Cuál saber Con qué implicancias Recuerden Un saber Dos implicancias Son los que vamos a trabajar Son los que van a Proponer Para ese juego didáctico Qué se va a enseñar Con ese juego didáctico ¿Hasta ahí me siguen? Aprovechamos ahora Cuando se corte Y ya directamente Nos encontramos Después de que se corte Ya quedan unos pocos minutos Cuando se corte Ustedes van a Van a ¿Cómo se llama? Directamente Nada No entran ahora Leen los dos Los dos documentos Sobre todo Les digo Ejes Habría implicancias Se anotan El que elegirían El que ustedes van a proponer Individualmente Para trabajar Para que sea parte Del juego En términos de lo que se va a enseñar Con ese juego didáctico Ese juego escolar Debate Y se decide Hoy deberíamos irnos Con una idea Bastante clara Que después volcaremos La semana que viene En la fecha técnica Va a ser parte De la carpeta de producción Esa fecha técnica Nos vamos a ir con Esa idea Bien definida ¿Qué saberes Se van a enseñar? En realidad Un saber Dos implicancias Lo que les voy a pedir Es que ya de entrada Tengan en cuenta Como es un juego didáctico Hay un recorte De saber Y estamos en Nuevas tecnologías Ya Vaisen dando cuenta Por dónde iría Piénsanlo bien eso ¿Qué se podría enseñar En un sexto año En arte Y nuevas tecnologías A pides que ya están Allá por los 15 años Si no más ¿No? 15, 16 En un sexto Sí No De verdad 16 y 17 Porque ya es el último año Digamos De la formación secundaria Pides que están pensando Ya si van a hacer Una carrera universitaria Pides que pueden cortar ahí Y dedicarse a la cuestión laboral Y que se supone Que es la formación ciudadana Básica Que recibe Todo sus petos Digamos Clarizados Así que Nada Piénsalo bien ¿Qué les van a enseñar En arte En las tecnologías? Esto Bueno Perfecto ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno De un juego Un juego didáctico ¿Sí? Entonces después Tenemos que pensar Cómo vamos a jugar Ese juego Cómo lo vamos a diseñar Y demás Para que el pibe Cuando lo juegue No lo esté jugando Solamente por la cuestión Motivacional De pasarla bien Y del disfrute Y del goce de jugar ¿Sí? Que son los elementos Motivacionales Que son fundamentales Elegimos Perdón Elegimos un saber De cada eje Sí No, no Perdón Perdón De un eje De un eje Un saber Y dos implicancias Que son Ahí está Esto supone Sí De un eje De los dos que hay Van a decir Ya hay Ya hay recortar un eje Un eje no se toma Listo Del eje Que hay dos saberes Un solo saber Y de las implicancias Dos implicancias No cuatro No tres O sea Hay un recorte Por eso es Hay una tijereteada Ahí por eso ¿Sí? Bueno En estos Nos quedan creo que Un poquito menos De dos minutos Lo que Quiero digamos Es que tengan Comunidad panorámica Cuando se corta Directamente al leer Y nos encontramos De acá a Ahora son las Las tres menos veinte Nos encontraríamos Más o menos Para las tres Tres Dos Tres minutos Ahí nomás Iniciando a las tres De la tarde Nos encontramos Ya con Lo que ustedes Ya van a traer Pero Insisto con esto Piensen bien En que eso Después se tiene que jugar Y que son saberes De arte Y nuevas tecnologías Los que tienen que enseñar Y es que Después eso Se va a cruzar Con Esi Pero además Va a haber una Narrativa Que sustente eso Ustedes no dan Clase Como si fuera Un gusto parlante Dictado de clase Como profe Convencional No Hay una estrategia Justamente didáctica Que implica Una narrativa Y una historia A contar ¿Se acuerdan? Ya lo hablamos En la clase pasada Una historia Que como que dispara Como que genera Motivación Como que arma Todo un contexto Que implica Personajes Y todo eso Así que Ya se corta Nos encontramos Tres Y uno Dos Tres minutos Por ahí Nos encontramos Vengan cada uno Con lo que hayas recortado Y lo debatimos Por acá ¿Sí? Estamos viéndonos Dentro de veinte Hasta dentro Un ratito